En Chile, la ley define a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y al matrimonio como la base principal de la familia. ¿Pero por qué los seres humanos nos agrupamos en familias? A partir de los orígenes de la vida en la Tierra, ha existido una tendencia a la conformación de grupos. La razón es simple, instinto de supervivencia. Desde tiempos inmemoriales, agruparnos en familias posibilitó tener las condiciones mínimas de alimentación y seguridad. Esta condición ha atravesado los siglos y pese a los múltiples cambios que han experimentado nuestras sociedades, las familias siguen teniendo el sentido de supervivencia, de reunirse en base al amor, la cooperación y el apoyo mutuo como valores fundamentales. Uno está criado dentro de los cánones de familia tradicional. Uno sale de su casa a casarse, no a vivir con la amiga ni en nada, porque las familias tradicionales son hasta que la muerte nos separe, aunque se caiga el mundo abajo, aunque tú me engañes, yo te engañe. Yo, en ciertos aspectos, perdí un poco de la familia tradicional, el hecho de que me separé, me anulé y después me volví a casar. O sea, yo ya perdí ya esa parte tradicional. No, me encasilló en una familia tradicional, no. O sea, yo la conocí a ella, sabiendo que era segunda no, o sea, que se yo, no nos conocimos. Enganchamos, yo sabía su situación, pero no era un tema para mí, no era un prejuicio, ¿ya? Yo no consideraba, que se yo, que yo tenía que casarme con una mujer soltera, ni virgen, ni cosas por el estilo. O sea, ella encontró a una mujer cuando sea el momento, no lo andaba buscando. Y nos conocimos, nos encantamos, y formamos una familia, una familia que hoy tenemos. Y ya llevamos, ya llevamos, vamos a cumplir casi 30 años juntos. Por supuesto que han habido momentos difíciles, ¿ya? Pero son muchas más las cosas lindas que hemos vivido. Todos tenemos una idea en mente, basada en nuestra experiencia, al referirnos a la palabra familia. Sin necesidad de buscar el significado en un diccionario, o saber su raíz etimológica. Históricamente, la composición de las familias ha sido eminentemente diversa. Aún cuando en Chile, la institución social del matrimonio, se ha concebido como exclusiva para el modelo de familia tradicional. Es decir, esposa, esposo, hijos e hijas. Sin embargo, hoy en nuestro país, el 37% de la población es casada y vive con su esposo o esposa. Esto es lo que la sociedad chilena entiende por familia tradicional. El vínculo entre parejas heterosexuales y sus hijos biológicos. Dentro del otro 63%, existen muchos otros tipos de familia, como la familia monomarental o monoparental, que cuenta con la presencia de una sola figura paternal o maternal. Las familias homomarentales u homoparentales, que se componen por dos personas del mismo sexo. Las familias reconstituidas, cuando uno o ambos padres tienen uno o más hijos e hijas pertenecientes a uniones previas. Y otros tipos de familia, como las familias adoptivas, las familias de partos múltiples y las familias extendidas. Somos la familia Calderón Amigo o Amigo Calderón. Eso en verdad no nos interesa mucho el orden, pero somos una familia autónoma. Creemos que no somos muy distintas a otras familias, pero sí tenemos nuestra autenticidad, como cualquier familia. Y lo que más nos conmueve es el amor que tenemos una por la otra y ese compromiso que nos motiva todos los días para ser felices. Lo otro también es que a mí en el colegio siempre me han tratado como la otra mamá o la otra apoderada. Nunca es como, usted es la apoderada y usted es, no sé. Nunca ha sido como una diferencia. Siempre a mí me hacen firmar los documentos también. Cuando vamos a las mismas reuniones con las profesoras o entrevistas con ellas, yo le digo a la Claudia que firme. Como innatamente me sale como, no, firma tú. Y no, me dice, usted también. Y yo también tengo que firmar. Y eso igual. Igual es como importante, no sé. Lo siento, me siento bien con eso. Sí. Lo siento, me siento, me siento, me siento, me siento. ¿Y qué edad? La-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Lo juego en los jugadores acrílicos, en el hijo de seis. Lo de la madre. Lo de la madre era el 6, y es que ésta. Háles y eso fue el 2 de la familia. Creo que, a pesar de decir, que en general, todos los personas han sido muy leyes de la familia, y no hay que esas muchas de las cosas. No hay ninguna negativa. En la legislación chilena actual, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y para toda la vida. Es decir, es exclusivo para parejas heterosexuales, aun cuando la ley del matrimonio civil establece que la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial inherente a la persona humana. Actualmente existe en Chile una figura distinta llamada Acuerdo de Unión Civil, AUC, para parejas homosexuales y heterosexuales que no se sienten representadas por la institución del matrimonio. El Acuerdo de Unión Civil es un contrato para las parejas que hacen vida en común. sean del mismo o de distinto sexo, pasando a ser convivientes civiles y de este modo una familia. Pese a lo anterior, existe el anhelo en muchas personas de la sociedad de lograr el matrimonio igualitario. Es decir, aquel en que tanto hombre y mujer o parejas del mismo sexo se pueden unir en matrimonio sin distinción de orientación sexual. Yo sí encuentro que es un progreso bastante grande para el país en términos civiles o judiciales, pero la verdad es que yo siempre he encontrado que está muy vaciado de contenido de lo básico de una relación amorosa que es justamente el amor. Si bien la U viene como a llenar eso legal y lo material, que me parece bien igual, pero no está legitimado para mí el tema de, o validado el tema de que se amen, de que firmen una por amor. Siento que es un parche y como las cosas aquí en Chile se parchan y no se arreglan, este acuerdo va a durar mucho tiempo. Y eso no me gusta. No me gusta porque en cierta forma crea una desigualdad entre yo y tú. Que tú puedes tener un matrimonio y yo no. Yo tengo un pacto. Y eso crea una desigualdad. Y la única forma de que las personas nos vean como iguales es que nos traten como iguales. Como hemos visto, el acuerdo de unión civil no se iguala al matrimonio, ya que aún existen importantes diferencias. Tal como ya dijimos, el matrimonio en Chile solamente es posible entre un hombre y una mujer. El acuerdo de unión civil, en cambio, puede contraerlo tanto parejas heterosexuales como homosexuales. Sin embargo, en el fondo, en ambas formas prima el deseo de estar con la persona amada. Con quien se desea hacer familia y que ésta sea reconocida y resguardada por el Estado. En este sentido, ¿qué pasa con los hijos? A mi hija de dos mamás me afecta vivir sin mis derechos. Mis derechos son denegados y también soy invisible para el Estado. Y me afecta mucho. Es como terminamos con los adultos, dejemos tirados a los niños. Terminamos. Y hice algunas palabras aparte sobre mi opinión sobre el tema. Igual esto no se debería estar hablando. Todos deberían tener derecho a adoptar. Es para un bien. Es una oportunidad para ser feliz con una familia. Yo quiero que me pueda adoptar mi mami, pero podrían solo verificar si el niño va a estar en buenas manos. Y listo. ¿Por qué las parejas de otra orientación sexual e identidad de género no pueden adoptar tan fácilmente? Gracias por escuchar. Muchas gracias, Gabriela. Aún no puede reconocerme de la mami, Claudia. Como hija, al igual que la mami. Pero... como... si le pasa algo a la mami, me puede llevar el tata o a otro familiar, pero la mami no... ¿se puede quedar conmigo? Sí, es difícil. Es complicado porque... eh... más que nada por la Gabi. Porque ella igual me lo dice. De hecho, ella misma lo dijo hace un rato atrás. El hecho de que yo no pueda reconocerla. O sea, es algo que ella quiere. Que yo también quiero, por supuesto. Eh... me da pena, me da rabia. Son varias emociones en realidad, juntas. Si bien el Acuerdo de Unión Civil es un avance en términos de legislación inclusiva, para muchos es el comienzo de una apertura hacia la igualdad de derechos para las parejas no heterosexuales. A partir de estas nuevas definiciones legales, nos corresponde como sociedad continuar fomentando la inclusión hacia todos los habitantes de este país, sin distinción de raza, credo, nacionalidad u orientación sexual. No nos sirve de nada meternos en nichos. Si somos familias, yo creo que el lema, sí, que tenemos que llevar todas las familias por igual, es que somos familia, familia, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!